Saludos gente, bienvenidos nuevamente al canal de Fren, el de Tati 87 31 de enero, 6 de la mañana, 6 y 6 para ser exacto, hora de Puerto Rico, ha llegado la actualización. Así que ahí nos encontramos actualizando, pesa 36 GB, ustedes saben que en Xbox por lo regular es el juego completo prácticamente, vamos a ver que más encontramos por ahí. Pero buscando por la tienda me acabo de dar cuenta de la verdadera sorpresa del día de hoy, y es esto que está aquí, que es Salt of the Heart, o Sal de la Tierra podría ser, no sé, si usted sabe más inglés que yo, instruyame, lléveme con usted y lo aprendemos. Y son unas pinturas, unos skins para el Twinster, para el Cat, uno de los Cat, para el International Paster, para este es el, este es el Anc, el Civil, para el Civil. Ahí vemos otro, así que son cuatro pinturas, que están incluidas en esto que está aquí, si usted quiere las pinturas y quiere también tener el año 4, mírenlo aquí. Si usted no tiene ninguno de los años, tiene esta opción, que tiene el 1, 2, 3 y 4. Mirenlo aquí, el año 4, en 24, no 29. Si vamos a detalles, dice ahí, el pase anual 4 te permite ampliar tu experiencia de SnowRunner. Incluye el paquete de vinilo, que es aquel que son las pinturas, y incluye la Season 13, 14, 15 y 16. Y entonces, si vamos entonces a las pinturas, vamos a tener un spoiler de lo que vendrían siendo esas próximas fases. Ya nos enfangamos, ya tenemos el año 4, así que ya podemos instalar las pinturas, y estamos listos para lo que viene. ¿Por qué? Porque Frenel de Tate 87, vamos a seguir con SnowRunner. Muy importante, aunque usted haya comprado los Season Pass y demás, siempre usted tiene que ir al juego o a la fase como tal. Miren aquí, por lo menos a mí en Xbox siempre me ha ocurrido así. Usted tiene que ir directamente a lo que es la fase, Season 12, para instalarla. Con usted tenerla comprada, no se instala automáticamente, por lo menos en Xbox. Así que eso es algo que tienen que saber de las actualizaciones. Siempre me escriben mucho, Frenel este no me aparece, además, tiene que ir directamente a instalarla. Ya es disponible también la actualización en PS5 y en PS4, así que ya estamos haciendo los respectivos movimientos para irla instalando. No siendo así, en la tienda de Epic, a este momento, 6 y cuarto de la mañana, 6 y 15 de la mañana, todavía no está disponible en la tienda de Epic. Eso ha sido todo por el momento, espero que todos lo puedan actualizar y recuerda que este es el canal de Frenel de Date 87. Lo más importante, recuerda que te quiero. Si no te has suscrito, suscríbete, dale tu like, compártelo, dile a la vecina, vecina. Llegó la fase 12, vamos a bregarlo. Llegó la fase 12, vamos a bregarlo.